Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Gol en México. El equipo azteca levantó su noveno título de CONCACAF en Copa Oro. Para esta edición, el equipo logró el campeonato después de resultados que pusieron en duda la calidad del fútbol mexicano. Ahora el siguiente paso del tri será definir quién será su director técnico para el proceso mundialista 2026. Crea con un gol de Santi Jiménez, el tri seibó el título de la CONCACAF. Bueno amigos, ante ello, periodistas chicos elogian a la selección mexicana. En la final de la Copa Oro tenemos Monarca, México coronó Ronital. ¿Qué tal? Buenos días. Sucede lo que se da en cada final de Copa Oro desde 1991. Puede llegar una selección retadora, fuerte, animadora del certamen continental de CONCACAF, pero al final un norteamericano es el que sale sonriendo. En este caso, otra vez el que seguiré defendiendo es sí o sí el gigante de la CONCACAF, la selección de México, una representación que con el plantel que sea está lista y hecha para este tipo de certámenes, para finales continentales de nuestra región y por eso le gana 1 por 0 a Panamá. Es 88 minutos para creer, para Panamá. Realmente me sorprende positivamente, pero al final, porras, sonríen los de siempre. Exactamente viendo el partido y yo más concentrándome en lo que hacía el equipo centroamericano, porque como bien lo dice Ronald también, 1991 a la actualidad, la sorpresa no es, no es que México es el campeón nuevamente de la Copa Oro, sino el trabajo que ha hecho la selección canalera. Voy a arrancar así, para mí en México, dirigentes que supieron aplicar mano dura y tomar una decisión a tiempo. Con Diego Coca, para mí, el tri no iba para ningún lado. No sé si era que los jugadores le estaban haciendo la cama o si era que el entrenador no se daba a entender, qué sé yo, pero no carburaba el tri. Aquí, quitan a Diego Coca, ponen a Jaime Lozano y ahí como que se tuviera una varita mágica, los jugadores empezaron a jugar bien y coronan. Creo yo que si hubieran dejado a Coca, no salen campeones. Es decir, acertaron los hombres de saco y corbata con cambiar al técnico. Y lo consiguió. Y la selección de México, lo que me encanta de las selecciones grandes y de los equipos grandes, porque en CONCACAF, el más grande, lo defiendo y lo defenderé siempre, en la selección mexicana, como lo dijiste vos, los dueños, los que ponen el billete, los que mandan en el fútbol mexicano, sabían que no podían sacrificar otro trofeo, porque el Mundial fue malo para la selección de México en Qatar, porque fue un fracaso no ser campeones de la Liga de Naciones y no podían dejar que otro trofeo regional, que es el trofeo que disputa México, al cerrarse la Copa América hace bastantes años, pues tenían que ganarlo. Y teniendo en cuenta, don RM, que no es solo ganar la Copa Oro, sino que México tiene que prepararse fortísimo para ser un buen local en el Mundial 2026. ¿Saben pensar? Voy a empezar por eso con lo de los aztecas. Yo creo que coincidimos los tres. No era ya soportable, por usar un término, la presencia del señor Coca como técnico de la selección azteca y venía una competición muy, 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 pero muy importante donde México siempre ha sido protagonista, de hecho es el máximo ganador del torneo de la Copa Oro y había que hacer algo. Quien fuera que llegara, no le quito mérito a Jimmy Lozano, creo que tiene lo suyo, hizo lo suyo, los jugadores se comportaron con él y a eso me iba a referir. Aquí no era quien llegara, sino que tenía que irse el técnico. A la hora de llegar, los mismos futbolistas lo son y eso pasa en México y en toda parte del mundo. Bueno, aquí hay que demostrar que el que estaba mal era el técnico y no éramos nosotros. Entonces vamos de lleno y demostramos que ahí, como al final así queda, que el técnico era el que estaba fallando la selección azteca, llega Lozano y ganan la Copa del Mundo, perdón, la Copa Oro. Como buen detalle, entonces yo también le atribuyo puntos a la dirigencia al saber a tiempo sacar a quien tenían que sacar y hacer la tarea como la hicieron. Y lo de Panamá, no sé si hablar de quienes atrás de Christensen, de Christensen, perdón, ese trabajo para llegar y tener todo este talento, porque así lo llamo, el trabajo atrás en fuerzas básicas, perdón, en fuerzas básicas de la selección azteca para conjuntar en este momento Anthony y Ronald un equipo como el que tienen. Es que a mí me da gusto, me da gusto ver, ya mencionamos obviamente lo de Carrasquilla, pero ver, y me complace ver de vuelta a Harold Cummings, por ejemplo, lo de Bárcenas, lo de Davis, por los costados, que los ponen a jugar donde jueguen, usted ve a Bárcenas que en un tiempo va por el lado derecho y cuando ya hacen el cambio va por el lado izquierdo y funciona, lo de Fajardo, así es que yo creo que el trabajo, lo de Christensen, espectacular, pero yo voy a darle puntos a quienes han trabajado en las fuerzas básicas para tener un equipo como el que tiene ahora la selección canalera. Sí, buen punto, Rodo. 7 con 13, antes de terminar este, como está el bloque de Copa Oro, México campeón de Copa Oro, y aquí estaba leyendo una publicación de Alexis Martín Tamayo, que es el famoso Mr. Chip, Mr. Chip, coloca lo siguiente en sus redes sociales, lo acaba de postear hace un ratito, dice así, Panamá acaba con el reinado de Costa Rica en Centroamérica después de nueve años ininterrumpidos de los ticos dominando en su región. Oiga, qué fuerte esto que les voy a leer. Os adelanto, así pone Mr. Chip, sí, señor. ¿Cómo dirían él en el acento, más o menos? Os adelanto. El próximo ranking FIFA en el que se tienen en cuenta los resultados de la Copa Oro, la Federación de Fútbol Panameño, es que lo etiqueta acá, gracias a su gran actuación en la Copa Oro, sube 12 puestos. El mayor ascenso de cualquier selección respecto de la clasificación del 29 de junio, dice, y aprovecha el descenso de Costa Rica pierde cuatro puestos para Panamá convertirse en el número uno de Centroamérica. Costa Rica sucedió a Honduras como líder del ranking en Centroamérica en junio del 2014 y se había mantenido en la cima, o sea, Costa Rica había estado en la cima de Centroamérica durante nueve años ininterrumpidos. Panamá es ahora el número uno de Centroamérica en el ranking FIFA no pasaba Ronald que Costa Rica perdiera esto desde el 2014. Supongo, perdón que suponga y no lo diga en firme que habría sido Honduras la que estuvo por encima de Costa Rica en algún momento, en este caso reinando por América Central, cuando hablamos de Panamá hay que hablar de América Central y no de Centroamérica, pero esto sí preocupa a don RM y porras, Audiencia Colombia porque lo hemos defendido durante varios meses que en algún momento, voy a hablar de mí, no de ustedes, yo daba por menos el ranking FIFA hasta que con CACAF ya en vez de hacer sorteos o emparejamientos a dedo dice todos los siguientes torneos se van a emparejar de acuerdo a la clasificación mundial de la FIFA y ya toma una relevancia importante y por eso Costa Rica por ejemplo clasificó a los cuartos de fin. La gran final de la Copa Oro terminó con la victoria de la selección mexicana ya que con un gran gol de Santiago Jiménez vencieron 1-0 Panamá para consagrarse campeones del torneo. En una etapa llena de activajos quien necesitaba de un triunfo sólido para calmar momentáneamente las aguas en el inicio del proceso rumbo al mundial 2026. Bueno amigos hasta aquí el video comenta que te estamos leyendo y además suscríbete hasta tu canal hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!